Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de este videocast en marco del curso de pedagogía y didáctica Aprender Enseñando de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. En el día de hoy hablaremos de un tema que prosigue al último episodio, la educación musical temprana. El tema que causó tanta resonancia entre los auditores que quise continuar inmediatamente con un tema que es muy recurrente entre profesores y alumnos. El título de este capítulo es ¿Cómo practicar? Sin lugar a dudas, y como lo hablé en el capítulo pasado, la organización es la clave dentro de la práctica y desde esa perspectiva, enfocándose en niñas y niños, son los padres y madres quienes pueden apoyar la organización de aquello buscando y promoviendo la independencia de sus hijas e hijos a la hora de practicar. Pero suponiendo que el instrumento y las ganas y el apoyo familiar están, que el lugar y tiempo no son problemas, entonces ¿qué dificultades podemos tener a la hora de la práctica? Una de las dificultades nuevamente puede ser la organización del material a practicar. Por lo mismo se da a una trilogía que es la encargada de mantener la comunicación y el flow dentro de la práctica. Con esto me refiero a profesoras y profesores, alumnas y alumnos, padres y madres, o las personas que estén a cargo de la crianza de los niños. Para tener una visión clara de cómo comenzar el ciclo de práctica, debemos establecer primeramente cuál es el foco de este mismo. Claramente y muy concretamente me gustaría subrayar que dentro de mi filosofía hay dos aspectos que son el núcleo base para aquellos que se inician en el aprendizaje instrumental, así como de aquellas y aquellos que acompañan el proceso de los que practican. El primer aspecto clave e irrenunciable es la práctica debe estar enfocada en la práctica. O sea, que esta última tiene como foco siempre sí misma y en la calidad de esta. La práctica instrumental no es la presentación final ni el concierto con público y por lo mismo debe tener un carácter flexible y creativo en su totalidad. Suena como un buen ideal, pero ¿cómo se hace? Bueno, la práctica es como una planta que hay que regar a diario. Y hasta que la flor aparezca y en el mejor de los casos que dé suficientes brotes para el futuro. Pero la pregunta nuevamente es ¿cómo se hace? O mejor dicho, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos los profesores para incentivar la mejor práctica de nuestros alumnos y alumnos? Esa es la pregunta. La respuesta a esto es el segundo aspecto irrenunciable denominado motivación, que responde también al principio de planta con brotes. Vamos a un ejemplo mejor. Carlos es un alumno X y quiere aprender a tocar el chelo. Tiene como profesora a la maestra Paula, también una profesora X, que le da indicaciones y tareas para practicar. Carlos sigue las indicaciones en un principio, se siente con ganas de ir a clases, pero pasa el tiempo y no logra concretar una práctica en casa consecuente, basada en los dos principios básicos de esta misma que nombré en el capítulo anterior, con repetición y constancia. Por ende, su práctica no da los suficientes brotes como para sobrevivir en el tiempo, Carlos se siente desmotivado y deja las clases de chelo. Para entender esto, debemos antes recalcar que la práctica en casa es el meollo nuevamente de la cuestión. Es en dicha instancia donde las y los alumnos dan pasos y avances a corto y a largo plazo, y corresponde a los brotes de nuestra analogía anterior, con la planta y su amor. En este caso, la práctica en casa es aquello que necesitamos para avanzar. Aquellas personas o familias que crean que el tan solo hecho de enviar a clases a vuestros hijas e hijos es suficiente para dar avances, deberían o caerían en una especie de efecto Mozart de la práctica, experimento fallido que expliqué en el capítulo anterior, que se basa en un fenómeno fortuito a corto plazo. Entonces, es en casa donde podemos probar las estrategias aprendidas en clases. Es en casa donde podemos experimentar diferentes vías con nuestro instrumento, siendo el eslabón más importante dentro de la práctica instrumental. Entonces, si resumimos, tenemos la práctica basada en ella misma, que tiene como fin el estudio en casa y la motivación como vía irrenunciable. En mi opinión y filosofía, la tarea de los profesores es simular en clases la práctica en casa. Por cierto, uno de mis temas preferidos dentro de mis clases. La simulación de la práctica en casa dentro del aula de clases puede ser una instancia para reconocer falencias en el ámbito de la concentración, de la repetición o de la constancia. En el mejor de los casos, deberían los profesores y las profesores guiar las clases de manera escrita para apoyar a los padres, especialmente en alumnos principiantes. Padres y madres pueden y deben apoyar el camino de los alumnos principiantes a través de la organización, tiempo y dedicación. Dentro de la práctica, cada minuto cuenta. Por lo mismo, quizás al principio es necesaria la asistencia con el instrumento, las partituras, atriles, etc. Pero el fin de este proceso es la independencia total de nuestros hijos dentro de la práctica. En este punto me permito una observación importante. La ayuda de los padres debe estar dada por un 0,00% de crítica a vuestros hijos. La práctica sigue siendo nuestro núcleo y foco, pero esta no acepta críticas. Y muy por sobre todo, en la fase principiante. Lo que sí acepta la práctica siempre, y esto incluye a profesoras para sus alumnos, es el reconocimiento del esfuerzo dentro de la práctica. O sea, valorar y felicitar los esfuerzos de nuestros alumnos o hijos dentro de la práctica cuando corresponda. Mi segundo tip tiene que ver con las distracciones con celulares y redes sociales. En este caso, ayuda a la mejor aplicación de nuestro celular. Vamos a ver. En esta última parte de este capítulo me gustaría enfocarme en el aspecto señalado al principio. La motivación. Quizás dentro de las posibilidades más significativas para la práctica, es la chance que tenemos de probar muchos caminos a la hora de practicar. Tantos caminos que no nos damos cuenta en cuál estamos, sino que estamos 100% enfocados en la cuestión. 100% motivados. Donde el tiempo pasa volando en una especie de trance. En música eso lo llamaremos flow. En castellano sería algo así como fluir. Pero, ¿cómo llegamos a ese flow de motivación dentro de la práctica? Bueno, nuevamente regando nuestra plantita, esta vez con mucha creatividad. Por lo mismo, me gustaría apelar a que profesoras y profesores siempre dejen una instancia de libertad y creatividad dentro de la práctica para los alumnos. En esa instancia, o en esta instancia, pueden ser creados y experimentados nuevos caminos para alcanzar la motivación en flow. Y quizás a partir de este momento me gustaría dirigirme a los protagonistas de la práctica. Sí, ustedes, alumnas y alumnos. Pero antes de seguir, recordemos dos factores dentro de la llave maestra de la práctica. Repetición y constancia, que nos guían en la ruta de la práctica con motivación y creatividad. ¿Has practicado alguna vez por secciones? Claro, seguramente tu profe te lo ha recomendado y lo ha hecho bien en clases. Ahora, en casa, intenta dichas secciones con diferentes variaciones. Por ejemplo, toca cuatro compases previamente seleccionados con diferentes repeticiones. La primera lo haces lo más lento posible. Sí, lo más lento posible. La segunda vez puedes tocar lo más corto posible, o sea, lo más tacato que puedas. La siguiente repetición puedes alternar entre los compases, tocando forte y piano. Otra posibilidad puede ser tocar lo más tranquilamente posible. ¿Cuál te gustó más? ¿Tienes otra idea para aportar dentro de tus variaciones? Otra de mis variaciones favoritas es tocar una sección o incluso una pieza completa con tres variantes. La primera puede ser 0% de expresión, en realidad 0% de expresión, lo más aburrida o fríamente posible. La segunda vez puedes hacerlo con un 50% de expresión, pero solo un 50%. Y la tercera lo haces con un 99%. ¿Qué tuviste que hacer para lograrlo cada vez? Otra súper buena forma de practicar es hacer un challenge con alguna sección, tocándola de memoria y repitiéndola por cuatro o cinco veces. ¿Cuántas veces pudiste tocar sin mirar la partitura? Quizás una de mis favoritas para los más avanzados puede ser un... Elige una sección de tu pieza, puede ser inmediatamente al principio y toca la primera nota. Después, leyendo y siguiendo la música, escúchala en tu cabeza con tranquilidad. Después de esto, en sus marcas, listos, ya. Toca de memoria. No me creas a mí, ve y prácticalo así. Ya para despedir este podcast, me gustaría dejarte una forma que los músicos clásicos en general no abordamos muy frecuentemente, pero que impulsa tu práctica muy rápido hacia el flow, que es la improvisación. Lo mejor sería que improvises con cuatro notas para los principiantes y con el doble o más para los avanzados. Con dichas notas puedes improvisar libremente de manera graciosa, melancólica, con furia o quizás como si estuvieras quedándote dormido. Nuevamente, mi pregunta es, ¿qué tuviste que hacer para improvisarlo? Quizás puedes mezclar tus improvisaciones dentro de ellas con diferentes carácteres. ¿Te suena raro lo anterior? Bueno, no te olvides que la práctica puede ser jugar con tu instrumento. No es consecuencia, perdón, no es accidente que en alemán se hable de ich spiele, la bia, o en inglés se hable, I play the piano, que significa jugar con el piano. Si te das cuenta, tienes mucha libertad para practicar de manera motivante. Lo importante es que, si vas a practicar, lo hagas con creatividad. Siempre, obviamente, bajo el alero de la repetición y constancia y claramente, respetando las ideas de tu profesor o profesora. ¿Tienes otras ideas creativas para repetir y practicar? Entonces, saca tu instrumento y deja que ocurra. Después, cuéntale a tus profesores, a tus amigos de orquesta y compártelo con ellos. Esa creatividad vive en ti y es lo que necesitas para que el tiempo de práctica se te pase volando y estés siempre en flow. Y a los profesores les recomiendo, démosle también cabida a la creatividad de nuestros alumnos y alumnas a la hora de practicar. Muchas veces son las ideas de nuestros alumnos tremendas herramientas para nosotros los pedagogos. Hasta la próxima.